La Tierra En el África vivo mejor, porque hay negritos y es mi color Para eso trabajé, duro, 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 durazo Para tener apenas mi cabañita, mi cristalazo Seis años trabajé, duro, 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 durazo Soy poli de primera y para morder, soy generalazo Y si aburrido quiero descansar, aquí en guerrero me pongo a nadar Tengo un pequeño codito de mar O en mi disco me pongo a bailar, tengo una parte para descansar En mi parte no de meditar, mientras González me puede ayudar Mis intereses a recolectar Para eso trabajé, duro, 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 durazo Y nunca compro riesgos en estos días de serranazos Seis años trabajé, duro, 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 durazo Soy poli de primera y para morder, soy generalazo Mis centenarios guardo pa' gastar En tu trabajo pude yo juntar Dinero nunca me puede faltar En su casa tengo hasta para prestar Al del librito quiero yo encontrar Porque alguien tu lado no irá a parar Si tengo armas que es para cuidar Si tengo armas que es para cuidar Dos cajales que pude comprar Para eso trabajé, duro, 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 durazo Y nunca compro riesgos en estos días de serranazos Seis años trabajé, duro, 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 durazo Soy poli de primera y para morder, soy generalazo Para eso trabajé, duro, 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 durazo Soy poli de primera y para morder, soy generalazo Y nunca compro riesgos en estos días de serranazos